Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Operativo policial por cartel antigubernamental en Avenida de La Habana, pintadas contra la dictadura y el gobernante Miguel Díaz Canel aparecieron en el muro de un edificio aledaño al cine Metropolitan en el habanero municipio de Playa, provocando otra escena de investigación criminal por parte de la policía del régimen cubano. Una furgoneta de criminalística se desplazó al municipio Playa para investigar lo sucedido y encontrar pistas sobre la posible autoría del cartel, una actuación que se ha repetido en anteriores ocasiones con aparición de letreros contestarios en Cuba. Liberan bajo fianza, activista cubano acusado de desacato, Jerli Luis Velásquez Morales estuvo más de dos meses en prisión por decir que en Cuba hay una dictadura. El 15 de agosto pasado inició el juicio en su contra. Identifican a represores de madre cubana que arremetió contra Díaz Canel. Activistas y organizaciones de la sociedad civil cubana identificaron a los represores de la seguridad del estado que se apersonaron este pasado viernes en casa de Trils y Dennis, la madre cubana que arremetió contra el gobernante Miguel Díaz Canel por los apagones, la escasez de la inflación y la crisis generalizada en el país. Confirmado que es el mismo represor de los familiares de los presos políticos de Arroyo Naranjo, que dicen que hace algunas semanas no les acosa a Bel, es su alias, necesitamos ayuda. Para conocer el nombre real, dijo este pasado sábado García Bacayao vía Twitter, pidiendo ayuda a los internautas cubanos para dar con el verdadero nombre del represor. Exlocutora cubana denuncia pésimas condiciones de las clínicas estomatológicas, sillones obsoletos, sin material, en condiciones infrahumanas, ya ni la pastica refrescante que nos aplican con el cepillo para dar punto final a la limpieza e higiene bucal tienen. Tampoco amalgama, describió Marisela Alfonso. Gobierno cubano publica ley de protección de datos personales. Según la regulación, toda persona tiene derecho a acceder a sus datos personales, a exigir su no divulgación y a que se le respete su intimidad personal y familiar, su propia imagen y voz y honor e identidad. Pero habrá que ver cuál será realmente su instrumentación en la sociedad cubana y si se podrá aplicar en todos los casos en que el interés político del Estado se imponga a la protección de la privación de todos los ciudadanos. La última joyita de Cuba Debate, el capitalismo de escasez, un copia y pegue del portal castrista Cuba Debate reafirma la falta de credibilidad de este medio de manipulación masiva. Hay algo de paradójico en el dicho titular cuando se intenta asociar capitalismo con escasez y en el socialismo que tenemos, miseria, hambre de sección, apagones, maltrato policial, decomisos, consignas, promesas, golpes, hostigamiento y continuidad y mucha continuidad.